¿Qué ha acercado aquí también Sergio Boneto, candidato de la Unión Vecinal Federal? Bueno, me imagino que es un gesto también importante, ¿no? Acercarse a saludar luego de esta elección. Sí, sí, sí. Realmente venimos a felicitarlo porque, bueno, así fue la elección y así es la democracia. Y para eso estamos aquí acompañándolo y ya tiene sabido él que vamos a apoyarlo en lo que sea. Por eso me ha venido. Para destacar la camaradería que se vive en Pozo del Molle, porque los tres candidatos te han venido a saludar. No, seguro, seguro. Estoy profundamente agradecido por eso, pero fundamentalmente más que estar agradecido, tiene que estar agradecido el pueblo, porque eso quiere decir que más allá de las circunstanciales diferencias, el día de mañana nos va a encontrar unidos trabajando por el pueblo. Y seguramente con Sergio incluso lo habíamos hablado previamente y que si fuere cual fuera el resultado, nos iba a encontrar juntos y, bueno, seguramente iba a ser así. Bueno, acá están juntos. Esto es el comienzo de algo que seguramente va a continuar. Sí, sí, por supuesto que sí. Aportando todos al proyecto. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.